Dubai ya cuenta con el calendario para el debut de su liga de béisbol, cuatro equipos se medirán en el inicio de dicho evento. La liga de béisbol de Medio Oriente y el Sur Asiático ya tiene fecha de arranque y es que la llamada Baseball United comenzará el próximo viernes 10 de noviembre de 2023 con el encuentro entre los cobros de Mumbai, representantes de la India y los monarcas de Karachi, equipo proveniente de Pakistán. Ambos conjuntos son los primeros a nivel profesional de sus respectivas naciones. Por otro lado, el evento continuará el día siguiente con dos encuentros, el primero de ellos entre el mismo equipo pakistaní con su similar, los Falcons de Abu Dhabi, desde las 2 de la tarde hora local, mientras que otro posteriormente los locales, los lobos de Dubai, se verán las caras con el equipo indio. La primera fecha cerrará el domingo 12, cuando se mida ambas escuadras pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos, Falcon contra los Lobos. Además, todos los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Internacional de Dubai, un parque de cricket que se transformará en un recinto de pelota, que servirá para dar un empuje a la disciplina en las costas del Golfo Pérsico. También el venezolano Félix Hernández, además de uno de los socios, será el gerente general honorífico de los Lobos de Dubai. A raíz de la creación de este circuito, han surgido ciertas preocupaciones sobre cómo impactará a otras ligas. Uno de los cuestionamientos es si la liga de Dubai podría afectar la calidad de la liga mexicana de béisbol, por el hecho de que podría contratar peloteros que actualmente ahí juegan. En redes sociales, más de un usuario aficionado ha externado su preocupación y puesto sobre la mesa el cuestionamiento de qué pasará con la liga mexicana de béisbol, con la creación de Baseball United. Si bien en el continente asiático hay gran potencial de peloteros que podrían conformar el nuevo circuito, las franquicias podrían voltear a ver a jugadores del circuito de béisbol mexicano y podrían ofrecerles contratos atractivos para hacerse de sus servicios. Por último, la liga mexicana de béisbol tiene una base justamente de peloteros mexicanos. No obstante, por ahí han pasado jugadores con experiencia en la Major League Baseball, como Roberto Zuni y Yaciel Pui, como otras grandes ligas que podrían atraer a Baseball United.